¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sea usted bienvenido a una emisión más de su noticiero en cadena. Integrantes de las asociaciones cañeras bloquean los accesos al ingenio, temen malbaraten el azúcar. El sindicato de la Comapa a punto de llegar a un acuerdo con la empresa, pero lanzan un ultimátum, le tengo los detalles. El PRI sabrá elegir al mejor, considera Elías Agüed Reyes. Los saludo con gusto una vez más este día, noticieros en cadena para usted. Integrantes de las asociaciones cañeras bloquearon los accesos principales al ingenio del mante, esto en una acción al unísono en varias partes de la República Mexicana, esto en el sentido de vigilar que los ingenios no malbaraten el azúcar, porque esto podría traer la consecuencia de bajar considerablemente el precio de la tonelada de caña al final de esta zafra. Integrantes de las asociaciones cañeras CNC y CNPR del ingenio del mante bloquearon las entradas y salidas de la fábrica de azúcar, luego de una manifestación que se disolvió en unos minutos, en protesta de que los productores de la gramínea temen que debido a la baja considerable del costo del azúcar hacia el mercado, los ingenios lo malbaraten para sacar sus costos, pero a raíz de ello quieran pagar también un precio exageradamente bajo por la tonelada de caña, con la versión de que los ingresos por venta del producto terminado no fueron los esperados. Los productores se dirigieron hacia la puerta principal del ingenio en mante, en donde fueron recibidos por el gerente de la empresa Juan Francisco Leal Guerra, quien mencionó respetar su libertad de manifestación de ideas, pero les explicó de acuerdo a una versión que otorgó en ese momento, que el grupo Sainz cuenta con una venta asegurada del producto, y por ende, del precio por tonelada de caña promedio en zafras anteriores, lo que dijo no perjudicará a los cañeros de Ciudad Mante. La situación es que en este acuerdo está basado en que los ingenios que estén vendiendo azúcar abajo de un precio que ya tenemos establecido van a ser bloqueados sus azúcares, o bien que no estén exportando azúcar hacia Estados Unidos. Para este caso, el grupo Sainz, tanto el ingenio de Chicotencal como el mante, cumplen con todos los requisitos para poder seguir continuando hasta zafra normal y poder salir con nuestro azúcar al mercado. El presidente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar de la CNC, Homero Reséndiz Ramos, dijo que esta manifestación fue una indicación a nivel nacional para defender el precio de la caña y corroboró que en el caso de Ciudad Mante se le hicieron saber los motivos al responsable de la empresa, quien posteriormente mostró una documentación en donde señalan el balance y algunas estrategias para vender el producto, de tal manera que no se generen las pérdidas que amenazan tal vez a otros grupos azucareros del país por la baja en la venta del azúcar. Hay una indicación también de la Unión Nacional de que revisemos la salida del azúcar y que si ahí está cumpliendo con lo establecido de las indicaciones nacionales, podríamos dejarlo siempre y cuando y cumplan la cuota de exportación. Y que, bueno, ahorita vamos a analizar junto con la CNPR, ahí nos hizo unas observaciones documentadas el gerente del ingenio de que ahí están cumpliendo con la norma. Las organizaciones comisionaron a algunos de sus integrantes en los principales accesos de la fábrica a fin de que vigilen la salida del azúcar para su entrega final, lo que están reportando gradualmente para determinar si verdaderamente la empresa cumple con estas disposiciones. El ritmo de molienda de la presente zafra continúa de manera normal, este no se ha interrumpido. Le comento en otros temas que el Partido Revolucionario Institucional sabrá elegir a los mejores para que abanderen las dos candidaturas a los puestos de elección popular que se jugarán el próximo 7 de julio. Mediante la próxima celebración de la Convención de Delegados, método por el cual el Partido Revolucionario Institucional pretende elegir a sus candidatos a la presidencia municipal y a la diputación local por el 17 distrito electoral, el tricolor sabrá elegir a los mejores para representar a este instituto ganador de la gran mayoría de las contiendas electorales. Así lo consideró el aspirante a la candidatura por este partido a la alcaldía formante Elías Agüed Reyes, quien mencionó que solo están en espera de que salga a la luz la convocatoria que determinara las bases para la designación de los prospectos, la cual se espera determine el perfil de quienes representan un verdadero triunfo y madurez política al llevarse a cabo cada una de las etapas del proceso de cambio en los cargos de elección popular que están a punto de ser renovados. El entrevistado se dijo tranquilo por el ánimo que existe actualmente entre los que quieren alguno de los dos cargos de elección popular, ya que ha sido una actividad que con respeto pretenden mostrar las ganas y la capacidad de cada quien por alguna de estas nominaciones. Y según el trabajo de cada uno, podrán ser colocados cada quien en el ánimo de la comunidad, pero para el partido se estará tomando en cuenta sin duda la trayectoria y la experiencia de cada uno de los personajes. Bien, yo creo que el Partido Revolucional Institucional nunca se ha equivocado. Esperemos que muy pronto salga la convocatoria, que es lo que estamos esperando. Con la convocatoria, bueno, pues la convención de delegados definirá quién es el candidato del Partido Revolucional Institucional a la presidencia municipal del Manti y a la diputación local por este instante. ¿Cómo se siente usted para llegar a ese día? Bien, muy bien. Muy tranquilo. Bueno, dicen que cuando, aunque te quites, te toca, ¿verdad? Y aunque sin que te pongas, pues también. Entonces, yo creo que aquí es seguir esperando, esperar que el partido decida quién es el mejor perfil para el Manti, quién sabe administrar, quién tiene la experiencia, quién tiene la militancia. Y yo creo que el partido va a saber definir bien en función de cada uno de los perfiles de cada uno de los aspirantes. La estación radiofónica XCX o la Superbuena estuvo de plácemes. Celebró sus 40 años continuos e ininterrumpidos al aire con la misión de entretener, informar, orientar y convivir con la comunidad de los municipios tamaulipecos, potosinos y veracruzanos hasta donde llega la señal. La Superbuena, ubicada en el 1390 del cuadrante de AM, ha pasado por grandes transformaciones. Recientemente, la amplitud de su cobertura a través del 95.7 de FM, desde donde se escucha simultáneamente. La Superbuena luce el entretenimiento de voces emblemáticas y tradicionales como la de Juan Torres, Desiderio Martínez, Ana María Torres, Zenón García López, entre otros que por décadas han conquistado la atención de los radioescuchas. La Superbuena es una de las cinco estaciones del Grupo de Organización Radiopónica Tamaulipeca, ubicado en Ciudad Mante. Con la finalidad de brindar mejores condiciones de vida para los abuelitos de la casa hogar del adulto mayor, la presidenta del sistema DIF, El Mante, Anabel Garza de Flores, hizo entrega de 15 sillas clínicas y 20 cobertores. Estos apoyos fueron canalizados por la primera dama de El Mante y derivan de las gestiones realizadas ante la presidenta del sistema DIF, Tamaulipas, María del Pilar González de Torre, quien en todo momento se preocupa y ocupa por apoyar a este grupo vulnerable. Una de las acciones más importantes que lleva a cabo la Administración Pública de Egidio Torre Cantú en busca de apuntalar el desarrollo sustentable rural es a través del fortalecimiento al agronegocio, que ha logrado que los productos del campo tamaulipeco se oferten en muchas mesas de negocios durante el 2012. La Secretaría de Desarrollo Rural, bajo el mando de Jorge Alberto Reyes Moreno, ha emprendido acciones de fortalecimiento al agronegocio de Tamaulipas, dando como resultado una importante apertura comercial para los productos locales, en foros nacionales e internacionales. Integrantes del Sindicato de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado están a punto de llegar a un acuerdo con la empresa, esto en el sentido de la firma del contrato colectivo de trabajo con vigencia para este 2013. Esperan que sea lo más que se pueda para el beneficio de sus trabajadores. El Sindicato de Trabajadores de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado lanzó un ultimátum a la empresa para firmar el acuerdo que refiere a algunas peticiones que esperan obtengan la calidad de vigentes por el presente año, de lo que existe disponibilidad, pero aún no se cierran las negociaciones. El dirigente sindical de este gremio, José Juan Martínez Rodríguez, mencionó que se trata de tiempos que se tienen que cubrir para llevar a cabo un análisis que convenga en cuanto a peticiones para los trabajadores, lo que requirió de tiempo al grado de que solicitaron una prórroga para esta determinación ante la Junta de Conciliación Permanente, la cual vence en una semana y media. El entrevistado mencionó que existe toda la disponibilidad de la empresa para mejorar sus condiciones laborales, ya que por principio de cuentas les aumentaron lo establecido en la ley para este año, pero dijo que es la misma legislación la que les permite solicitar un poco más y las necesidades de la plantilla laboral, pero eso requiere de tiempo para su análisis. Martínez Rodríguez dijo que se espera que a más tardar a mediados de la próxima semana quede establecido el nuevo acuerdo, que estará dando validez a un nuevo tabulador, así como algunas prestaciones que esperan sean autorizadas por la parte patronal. Estamos pidiendo un 20% nosotros, claro que para eso son las negociaciones. ¿Para cuándo cree que tiene finiquitado ya el acuerdo? Pues esperemos que para, dentro de un término no mayor a 15 días, podamos meter una prórroga a la Junta de Conciliación, se vence dentro de una semana y media. ¿Hay pláticas con la parte patronal? Así es. ¿A qué han llegado ahorita? Vamos a un buen término, ahorita, por eso les digo, yo creo que esperamos llegar a un término dentro de una semana y media más o menos. Pues más que nada lo de los salarios, tenemos algunas prestaciones para los diferentes departamentos, que es insalubre, manejo de material peligroso, etc. Esto ha sido todo por el momento a través de Noticieros en Cadena. Le seguimos informando. Su servidor, Israel Reséndiz Martínez, de nueva cuenta, le da las gracias por su preferencia.